¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque el amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque el amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Eres moneda que has quedado sin valor Yo vi venir una nube Yo vi venir una nube Como que quería llover Como que quería llover Como quieres que te olvide Si apenas te empiezo a querer Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Si tú no me amas a mí Ya sabías que era borracho Que me gustaba cantar Conocías todos mis vicios Que remedias con llorar En enero no hay tabeles Porque los marchita el hielo Solo tu huerto los tiene Por providencias del cielo Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo a la semana Y un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a dar la vuelta al mundo Ya vacilar con mi amor ¡Gracias! Con sentimiento y dolor Con sentimiento y dolor Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente, allá lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Hay cruel destino, para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mí se están acordando Hay cruel destino Para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mí se están acordando Hay cruel destino Para sentarme a llorar Música Música ¿Qué quieres que haga para que me des tu amor? Música ¿Qué quieres que haga para que estés juntito a mí? Música Porque mi mente ya no puede ni pensar Es que mi mente solamente piensa en ti Música Música ¿Qué quieres que haga? Cada día, cada día te quiero más Cada día te quiero más ¿Qué quieres que haga para que me puedas querer? ¿Qué quieres que haga para que veas que es verdad? Que yo me muero si me falta tu querer Música ¿Qué quieres que haga si eres parte de mí? ¿Qué quieres que haga si no te puedo olvidar? Música Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro es el aire que me das ¿Qué quieres que haga si eres parte de mí? ¿Qué quieres que haga si no te puedo olvidar? Música Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro es el aire que me das Música Música ¿Qué quieres que haga para que me des tu amor? Música ¿Qué quieres que haga para que estés juntito a mí? Música Porque mi mente ya no puede ni pensar Es que mi mente solamente piensa en ti Música Música ¿Qué quieres que haga cada día te quiero más? ¿Qué quieres que haga para que me puedas querer? ¿Qué quieres que haga para que veas que es verdad? Que yo me muero si me falta tu querer Música ¿Qué quieres que haga si eres parte de mí? Música ¿Qué quieres que haga si no te puedo olvidar? Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro es el aire que me das Música 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 Tú no mereces el cariño que te daba Música Y no mereces el amor que te tenía Música No me quisiste como tú deseas quererme Pues tú no tienes corazón, estás vacía Música Música Me habían contado como tú eras sin creerlo Porque al mirarte yo tan linda lo dudaba Música Nunca creí que aquella boca tan bonita Música Puras mentiras todo el tiempo me contaba Música Era muy tarde cuando pude darme cuenta A que el castillo de cristal se derrumbaba Música Música Era mi estrella que creía yo inalcanzable Música La más bonita de las que hay allá en el cielo Yo te quería para reina de mi vida Tú eras mi oasis allá en medio del desierto Música Ojalá encuentres lo que buscas en la vida Música Y seas feliz te deseo con toda mi alma Música Si fracasas y no encuentras quien te quiera Música Nunca te olvides que aquí está el hombre que te ama Música Era muy tarde cuando pude darme cuenta A que el castillo de cristal se derrumbaba Música Ya te llevaba Ya te llevaba bien clavada entre mi sangre Y tú ya no eras la mujer que yo soñaba Música Desengañado estoy que no me quieres Música Música Y obligarte a que me ames Música Yo no puedo Música A nadie con mi amor Música Jamás le ruego Música Es un capricho Música Que traigo en el amor Música Música Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Música Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Música Desde una vez que rogué Música Ya me decían el robón Música Y desde entonces A capricho Lo he llevado Música De no rogarle Música A nadie con mi amor Música Música Tú te aprovechas Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Música Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Música A capricho lo he llevado, de no rogarle a nadie con mi amor. Sabes, vida mía, por qué sufro, por qué te quiero, por qué te adoro. Sabes, que nunca te he olvidado, por qué tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora, fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes, que nunca te he olvidado, por qué tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora, fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes, sabes, que nunca te he olvidado, por qué tú fuiste mi primer amor. Música 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 Una mañana, triste y lluviosa, a una joven Dios conocí. Música En su ventana, la vi preciosa, como una rosa, de mi jardín. Música Música ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma, le pregunté. Música Soy mexicana, tengo mis padres, cuando les hables, yo te amaré. Música Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre, me llaman flor. Música Y te quiero, florecita. Música Fuimos dichosos, por cinco veces, por tantas veces, que la besé. Música Pero una tarde, que fui a buscarla, a mi desgracia, no la encontré. Música Música Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto, del corazón. Música Que la enterraron, allá en el huerto, que tiene el templo de la Asunción. Música Música Ahora comprendo, que mi cariño, fue flor del río, bella ilusión. Música Y su recuerdo, es mi martirio, me tiene herido, del corazón. Música 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 Me puse a colgarle un letrero, a la casa humilde, pero honrada, que te di. Música Música En el solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Música Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Música Música Te dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Música Dio la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Música Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado. Música Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado. Música Venía dispuesto a tratar. Música Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Música Vi que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Música Dio la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Música Ni dada la quiero. Música Música Dicen que cargaba el diablo, mentiras, no traía nada. Música El diablo que él se cargaba, era su pistola escuadra. Música Robaba y mataba gente, porque así se divertía. Música Música Su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía. Música Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía. Música Música Si me dieran, libre a mi hijo, quince mil pesos daría. Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada. Música Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Música Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando. Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Música Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol. Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Música Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta. Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. Música Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Música 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 Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Música Quedó mi ranchito triste, y abandonada, allá en mi amor. Música Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Música Música Y fueron los desengaños, los que mataron, a mi ilusión. Música Ay, corazón que te vas, para nunca volver. Música Música No, te despidas jamás, si no quieres saber, de la ausencia y dolor. Música Música Malaya los ojos negros, que me embrujaron, con su mirar. Música Música Ay, corazón que te vas, para nunca volver. Música 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 Al compa José Rodríguez, a quien se estimaba tanto. Música Cuando menos lo esperaba, la muerte lo sorprendió. Música Se quedó solo el ganado, a la bendición de Dios. Música Nadie ha querido aceptar, lo que ese día sucedió. Música Lo bueno Dios se lo lleva, y aquí se queda lo peor. Música Le gustaban los corridos, Música Como el del regalo caro. Música Veinte mujeres de negro, y también la cruz de palo. Música Un saludo a toda la familia Rodríguez, especialmente al amigo Erick, échale ganas compa. Música Música Michoacán y Veracruz, Guerrero y Nuevo Naredo. Música Sola se queda una cruz, en un panteón de morenos. Música Ahora si compas norteños, cántenme un corrido bueno. Música Donde quiera que me encuentre, me servirá de consuelo. Música Adiós mi padre y mi madre, Música También mi esposa y mis hijos, Música Mis hermanos tan queridos, y toditos mis amigos. Música 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 Música